¡Suscríbete al canal! No, 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 en el piso mi vida, ahí, ahí, pero no lo empujes tú porque entonces se descompone el coche y no van a tener... Con el control mami, con el control, con este, con este, con este, ay de veras que prenden las luces, el control está encima de la mesa de la sala, ahí está el control, mira nadie lo está agarrando al control, y el carro se mueve solito, a ver muévete, Muévete, muévete otra vez, a ver muévete, te gusta el carro de Grisel, ¿verdad? Ay, el carro de Grisel, muévete, para atrás, muévete, a ver, muévelo, sí, así, así, muévelo, ¿ya no quieres jugar? Se dio vergüenza, ujule, tan grandote, Ay, 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 mirad los tiros, mira, algo le está estafando, y ya, por así, te gusta el coche, ¿eh? Ay que bien, ay que bonito, mueve el control, mueve, ¿qué andas aquí, Carlos? Mira puppy, mira, 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 Mira el coming, persona está tocando el control, y se está prendiendo, apagando el carajo Para que vaya el matriaco, no, por favor, al ver la luz Quiero que lo veis, yo no voy a poder ver, ay Dios no será la clave morse, ¿quién sabe la clave morse? No, pero es que ahí no se ve, pero es que ahí no se ve el control. A ver, ponlo de acá, me cepas para acá, trásela. Mira, vente más para acá. ¿Aquí? ¿Se agacha? ¿O te hinca? Aquí, aquí. No, es que el control no se veía ahí, mami, en lo oscuro. Ay, Dios. Mira. Se está prendiendo, repagando la vida. ¡Qué divino! Pero, ¿sabe qué? Este carro tiene que, de alguna forma... ¿Qué pasó? Mira, está haciendo... No sé si quieres decirnos algo. Sí, bolita. ¿Qué pasa? ¿Pasando con la bolita de la final? Mira, mira. Bueno, gracias. Pues prendió tres. ¿Tratas de decirme algo a mí? No. Tal vez a mí, ¿verdad? ¿O a mí? Pero yo intento de decirle algo. ¿A la familia Rojas? ¿A la familia... Rojas. ¿A la familia Hernández? ¿A la familia Moreno? Rojas. Rojas. Que tenga cuidado con el coche, ¿no? ¿Cómo es igual a este álbum? Sí. Ay. ¿Se trata de mí? ¿Se trata de avisar algo de Keiko? ¿Qué? ¿Que se cuide Keiko? Sí. Asaltos. ¿A accidente? ¿En su carro? ¿Que cuide su carro con él? ¿De un asalto? ¿Cuándo? ¿En el fin de semana? Uno es sí, dos es no. Ay. Híjole. Nos tenemos que ir, ¿eh? ourself. Nos tenemos que ir, ¿eh? Gracias.